Sigue abriendo la caja de Pandora Aquí vienen los chavos de Florida Que vienen de parte de Nayeli, ¿verdad? Vienen en la perrona En aquella 4x4 Andan a pata Y aquí este Armando trae ¿Cuántos trajiste de estos? Cinco Cinco Surtido rico Surtido rico Sí, pero este es de adobada Bueno, échale Yo le digo para que te sirvas Esto lo hacen allá en Tepeji del Río, ¿verdad? Tepeji del Río lo dice ahí, papá Su jefe Mira Desde la Florida Atiéndete, hermano Échale, échale Échale sin miedo Sin miedo Bendito sea Dios Esto no hay galleta La jase, ¿verdad? No No, con la tortilla Si no, te está saliendo la fresa Eso Sin miedo, muchacha Sin miedo al éxito ¿Qué tal? Otra cosa A ver, Oscar, échale Voy a echar el último ya para ¿Este de puerco o de qué es? Ajá Es adobada con cuero y nopales Es puerco Este es adobada con cuero y nopales Ajá Baja la voz, baja la voz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con un alcohol Para tener el malacopal Ya, ole, ¿eh? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no, no Baja la voz Le salen los soes Los prosaicos, ¿verdad? No, no, no No, no No, no No